Pero grábame a mí Esto es un glitch, esto es un glitch Tenemos a Josué contra Mono en King of Fighters Uno a ella Los mones dicen que Mono está marchando ¡Coño! Aquí hay un personaje de Ramón, ¿no? ¡Cangren! ¡Aquí está la cava! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!